No tengo soledad, ningún tormento Porque te tengo aquí en mi pensamiento No tengo soledad, ningún tormento Porque te tengo aquí en mi pensamiento ¿A dónde yo esté? Conmigo estará tu amor Y nadie podrá apartarte jamás de mi vida Si quieres tú, dime mucho más, dime De amor tu corazón tiene una mina Y tú me inyectas de esa vitamina De amor tu corazón tiene una mina Y tú me inyectas de esa vitamina De todo me olvides Yo solo te quiero a ti Tengo un nuevo amanecer contigo Y soy feliz Eres tú mi sol Y llena de luz mi cielo A esa muñequita Yo le di mi amor Estoy enamorado Ella me ha llenado Todo el corazón Eres como una rosa Perfuma el amor Ha embriado toda La esencia de mi vida No siento dolor Leonardo Paniagua Para este amor el cielo es el techo Si a mi corazón lo abriga tu pecho Para este amor el cielo es el techo Si a mi corazón lo abriga tu pecho A donde yo esté Conmigo estará tu amor Y nadie podrá apartarte jamás de mi vida ¿Qué quieres tú? Dime mucho más, dime Cargado de mi amor sigo tus sueños Para solo ver tu carita bella Cargado de mi amor sigo tus sueños Para solo ver tu carita bella De todo me olvides Yo solo te quiero a ti A ti Tengo un nuevo amanecer contigo Y soy feliz Eres tú mi sol Y llena de luz Mi cielo A esa muñequita Yo le di mi amor Estoy enamorado Ella me ha llenado Todo el corazón Eres como una rosa Perfuma el amor Ha embriado toda La esencia de mi vida No siento dolor Sacarías Ferreira Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra Y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que No soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos Y en pelea Pero todo se hace Pero todo se hace Tan más Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que No soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace Tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Quiero saber Quiero saber Quien es el famoso fantasma El que de repente Tu sueles negar Quiero saber Por que de pronto Tu me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber Quien te ha inyectado Ese veneno Que te confundió Quiero saber El nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado Haciéndote el amor Quien es el intruso Que me robó Tu corazón En un segundo Él es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó Nuestro futuro En un segundo No muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Sacaría su reina ¡Gracias! ¡Suscríbete! Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Impaciente solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me hace falta para vivir Con solo tocarte las manos Siento esa vibra que identifica al amor Al amor Al amor Al amor Me transportas a otro mundo Donde solo existes tú Vivo una fantasía Que ni en sueños conocía Quisiera atraparte en un beso No soltarte No quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos Mi alimento de te quiero Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Impaciente solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me hace falta para vivir Sacarías Ferreira ¡Qué lindo! Quisiera atraparte en un beso No soltarte No quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Más allá de mí Más allá de mí Más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos Me alimento de tus besos Me alimento de te quiero Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Impaciente solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me hace falta para vivir No tengo soledad ningún tormento Porque te tengo aquí en mi pensamiento No tengo soledad ningún tormento Porque te tengo aquí en mi pensamiento Adonde yo esté Conmigo estará tu amor Y nadie podrá apartarte jamás de mi vida Si quieres tú Dime mucho más Dime De amor tu corazón tiene una mina Y tú me inyectaste esa vitamina De todo me olvidé De todo me olvidé Yo solo te quiero a ti Tengo un nuevo amanecer contigo Y soy feliz Eres tú mi sol Eres tú mi sol Y llena de luz Mi cielo A esa muñequita Yo le di mi amor Estoy enamorado Estoy enamorado Ella me ha llenado Todo el corazón Eres como una rosa Es como una rosa Perfuma el amor Ha embriado Ha embriado toda De hecho Adonde yo esté Conmigo estará tu amor Y nadie podrá apartarte jamás de mi vida ¿Qué quieres tú? Dime mucho más Dime Cargado de mi amor Sigo tus sueños Para solo ver tu carita bella Cargado de mi amor Sigo tus sueños Para solo ver tu carita bella De todo me olvidé Yo solo te quiero a ti A ti Tengo un nuevo amanecer contigo Y soy feliz Eres tú mi sol Y llena de luz Mi cielo A esa muñequita Yo le di mi amor Estoy enamorado Ella me ha llenado Todo el corazón Eres como una rosa Perfuma el amor Ha embriado toda La esencia de mi vida No siento dolor Zacarías Ferreira Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Música Por tus besos me adapte a tu modo De tu cuerpo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra Y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mi no me disgusta nada Y eso tú Caray Lo sabes bien Por amarte Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que No soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace Pero todo se hace Tan más Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que No soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace Tan fugaz Si pudiera Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí Te tengo y te siento Mía Mía, mía Mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Solo queda vivir el momento Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Quiero saber Quiero saber Quien es el famoso fantasma El que de repente Tu sueles negar Quiero saber Porque de pronto Tu me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber Quien te ha inyectado Ese veneno Que te confundió Quien es el intruso Quiero saber Quiero saber El nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado Haciéndote el amor Quien es el intruso Que me robó Tu corazón En un segundo Él es culpable Él es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó Nuestro futuro En un segundo No muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Por intruso Por intruso Muchos maldicen los hombres Cuando son infiel Y hay muchos comentarios Y la infiel es la mujer Y tu ultima palabra Fue Que aunque te llore No vas a volver Quien es el intruso Que me robó Tu corazón En un segundo Él es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó Nuestro futuro Nuestro futuro En un segundo No muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Caelo Quien es el tiento Caelo Caelo Espero cada día con ansias y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias y pacientes, solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por ti, me haces falta para vivir Con solo tocarte las manos, siento esa vibra que identifica al amor Al amor Me transportas a otro mundo, donde solo existes tú Vivo una fantasía, que ni en sueños conocía Quisiera atraparte en un beso, no soltarte No quisiera que te fueras más de mí, más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro, cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos, me alimento de te quiero Espero cada día con ansias y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias y pacientes, solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por ti, me haces falta para vivir Sacarías Ferreira ¡Qué lindo! Quisiera atraparte en un beso, no soltarte No quisiera que te fueras más de mí, más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro, cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos, me alimento de te quiero Espero cada día con ansias y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias y pacientes, solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por ti, volveré mañana por ti Me haces falta para vivir Otra vez a la fois, a la vez a la vez a mi Gracias por ver el video. 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 Gracias.